Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Pai Day Y hoy toca el día de la paga Vamos a ver, joder, pues si que hay cositas para elegir, ¿no? Vamos a ver a donde podemos ir para robar Para ver que nos podemos sacar esas pelillas extras Nada, sea el de la navidad, no me interesa Hostia, si es que hay muchísimos, hay el transporte, el tren militar 130.000 Banco, ah, pero ya lo hemos hecho, vale, esto lo hemos hecho Ah, esto no se que significa esto Guay, muchísimos, ¿eh? Vamos a ver que, este que es Puente, uy, esta, esta mola A ver De acuerdo, es hora de liberar la prisión de Zankazu A ver, bla, 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 bla Me dan pasta, ¿no? Pues adelante, amigo A tope de power Si me da dinero, yo lo quiero todo Además creo que ha dado bastante, como medio millón, cositas así Pero esto me he cambiado, como veis, la mascarita Ah, que es con más gente Uh, le he dado para atrás, la verdad Porque no me apetece hacerlo con nadie Porque siempre hay los típicos, bueno, los típicos personajes que son top butto troll La casa blanca me da 250.000 experiencia, más 1% A ver este Uh, este me gusta Pone difícil, pero Busca tarjeta de 2 dólares, necesitan 2 para la bóveda Vale, me gusta, me gusta, me gusta Let's go, let's go, let's go Mi gente Me gusta, la verdad es que Ay, pero este ya lo hemos hecho, me parece Sí, de hecho, ese ya lo hemos hecho Hmm Sí, creo que este ya lo hemos hecho O no Ah, no, este lo he hecho fuera de cámaras Tenemos un banco, no es una filial importante Pero la bóveda tiene temporalmente Pilas de efectivo en el tránsito En tránsito Notas de cambio extra En fin, sabe cómo hacerlo A su manera Vale, es difícil y me pone por aquí Difícil para mí Ja, ja, ja Vale Este lo he hecho yo creo que fuera de cámaras, vale Estamos aquí en un pequeño banco de un pueblito Mantenente para... Venga, vamos a darle Porque se ha quedado aquí un poco pilladito Me han dicho Hmm Perfecto Sí Let's go Vale, pues Estamos aquí en un pequeño... Sí En un pequeño banco de pueblo Vamos a ver si podemos encontrar Los maleteros o algo interesante Vale, si entramos Nos vamos a detectar ya sí o sí, ¿verdad? Vale, hay un guardia de seguridad aquí Vamos a ver si podemos... Esto no está permitido Vale Vamos a ver si podemos encontrar... Mira, Clover Hey, what's up, bro No podemos abrirlo sin... No No podemos abrirlo Así que, compañero Nos ponemos las mascaritas Vale, ya me han detectado Vale, pues ya me han detectado Según parece, ¿no? Sí Vale ¿Se puede abrir esto? Madre mía, ya me están detectando Pero a tope Vale, me han detectado Pero a punto de pala La verdad es que el sigilo No es mi punto fuerte La verdad No se puede abrir esto Perfecto La madre que me parió Al puto suelo Venga Diré que le pegase la cabeza Pero bueno Lo que tú digas, ¿vale? Vale, vas a asegurar Que no haya nadie más por aquí Vale, tenemos que ir a por Ese cargamento de explosivos La verdad es que lo he dicho No es lo mío el sigilo, ¿eh? Pero bueno Ya habréis dado cuenta La verdad Porque, en fin Pensaba que iba a poder salir Desapercibido por ahí Pero no Una mitad de la cámara Estaba ahí presente Laza térmica Recargamos Amigo Vale, parece ser que no le hago Ni puto daño Ahora sí A tope con esos mierdas secas ¿Puedo saltar? Sí que puedo saltar ¡Eh! ¡Al puto suelo! ¡Venga los dos! ¡Vamos! ¡Por aquí, vamos! Vale Mantenemos ¿Cuánto ya tarda esto? ¡Bio! Tarda un ratito, ¿eh? Aquí ¡Oye! Ahí, quieta Vale Estamos en colón Laza térmica ¿Esto qué son? ¿Regalitos? No me interesa Podemos ir a las partes de arriba Ah Podríamos incluso haber venido aquí, ¿verdad? Nadie me dispara, ¿verdad? Bueno Unos francotiradores Son un poco malillos No hay nada No se puede abrir aquí No se puede abrir aquí Por aquí tampoco Aquí tampoco A ver si hay algo en este ¡Eh! Pero bueno Pero bueno Tampoco No hay nada, tío Vaya mierda, ¿no? Vale, vamos a regresar adentro Ah, por cierto Ya el otro día Descubrí cómo Descubrí cómo hacer Para que se quedaran quietos En sus posiciones, ¿vale? Vamos a esperar A que vengan acá Siempre me ha encantado Esta pistola, tío Vale, creo que era Aquí Vale, este era Don't Move Tú también Vamos a dejar a uno Bueno, este vente conmigo ¿Cómo irá? No, este no era Ah, vale, este Ven aquí Wolf Venga, suerte para acá ¡Eh! Bueno Necesito que se vengan para acá, tío Vale, vente, vente, vente Ahora sí Quieto aquí, quieto aquí Vale, tú te vas a quedar aquí Perfecto Este siempre me va a seguir Perfecto ¿Cómo va esto? 2, 82 2, 92 2, 80 Vale, perfecto Ya, están blindadísimos, tú Vale, ahí fue los tiradores Vale ¡Ah! Amigo No ha llegado, no No ha llegado ¿Qué arma tengo principal? El laca, vale El laca, el cual no llega Perfecto Vale, bien Así como veis En este caso estoy poniendo la puerta principal Y este, digamos, la trasera Para que sí o sí Esto se abra siempre, ¿sabes? Ah, esto es para reforzarlo Dios 2, 45 Hay gente por aquí Hombre, que sí hay gente Vale, vamos para adentro Porque los facilitadores Nos pegan una Que flipas Vale, pues de momento No podemos hacer nada, ¿verdad? O podemos sacar dinero de aquí De alguna manera Eh, pero bueno Pero bueno ¿Qué punta le tiene ese chico? Ah, el dinerito Más dinerito Más dinerito Eso es dinero extra, ¿sabes? Oh ¿Tú qué es? Ah, pues un montón de nada Perfecto Mira, el chúfale está así Toma Asqueroso He explicado, imbécil Esto, a ver si podemos cerrarlo No podemos cerrarlo Perfecto Taca, taca, taca 200 segundos Son 6x4, 24 Unos 3 minutos y medio Madre mía Ah, ya Gracias por esa cobertura, amigo Está pegando una buena No preocuparse Vale, estamos a Eh, en principio Estamos defendiendo perfectamente, ¿eh? 180 Son 3 minutillos A por el escudo Asqueroso Toma 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 Hasta luego ¿Cómo sigue esto? La verdad es que este Creo que cuando No sé cuánto daba realmente, ¿eh? Cuida, amigo Vale Vale Me dio el escudo para ir al carajo Ah, asqueroso Ven aquí ¿Cuánto le queda esto? 160 Vale Vale La verdad es que este es bastante fácil De momento, ¿vale? Llevamos 5 minutillos y tal Ah, tengo Ah, no, tengo munición Pero, bueno De momento tengo bastante munición ¿Qué suena, tío? ¡Oh! ¡Corre, amigo! ¡Wow! Esta me acuerdo que la fracasé Y ya recuerdo por qué Era súper complicado Vamos a sacar la arma principal Porque va a ir tras Ven aquí Sígnei Eso, tú espérate que vengan La verdad, compañero Vale Clover es el único que se mueve Ven aquí, amigo Clover, ven aquí Corre, corre Quieta, quieta Queda, Clover Clover Perfecto Vale, coge una va Y nos piramos Ah, bueno Justo la que queda Vale, vamos a ir regresando Porque tenemos a un compañero Cubriendo Vale, creo que se ha quedado Atascado el martillo No sé Ahora vamos hacia dentro Vale, eso es preparar Una jaula, creo, ¿eh? ¿Por qué se ha movido, tío? No entiendo Vale, venga Lo ponemos aquí Venga, muchachos ¡Vamos! Vale, es para preparar Una jaula Para el avión y tal Vale, ya se ha Atascado eso ¿Me ha tirado? No, no Está loca Vale, ven por aquí Me gusta, me gusta, me gusta Vale, vamos a sacar Esto en avión, ¿vale? O eso parece Gracias, Clover Vale, perfecto Vale Los renes están Perfectamente, ¿no? Perfecto ¿Cuánto le queda esto? 90 segundos Vale, minuto y medio Vale, tú Clover, te quedas aquí Wolf Te vas a quedar Y Sidney Te vas a venir conmigo Tienes más potencia De disparo Con esa escopetilla Vale Acabo de ver uno Al fondo Esto se queda Aquí cubriendo De hecho Esta vamos a dejar Ah, no, bueno No puedo hacer nada Que quiero que me siga A la hora Ahí está, perfecta Clover Ahí está Que quería que estuviera En un sitio más No sé Mejor, ¿sabes? Ahora hemos visto Uno al fondo Vamos a dejar Que se quede para allí Dejamos ese Parguela Que se queda ahí 50 segundos Vale, un minutillo Esto va a ser bastante fácil Amigos Va a ser bastante fácil No sé cómo le he pegado Sinceramente Es el del taser Ojito Vale Veo, por ejemplo Esta cubre Todo lo que venga por aquí Y este cubre Pues todo lo que vaya entrando Y si alguien entra por esa puerta Lo mata Si alguien entra por aquí Aquí el amigo Wolf Lo mata 30 segundillos, ¿no? Vale, 30 segundos exactos No sé cómo le mato, tío No sé si es que tengo balas perforantes No tengo ni idea, no, verdad Hay veces que como que traspasan, ¿sabes? Venga, 20 segundos ¡Vamos, vamos, vamos! Dinero fácil, amigos ¿Cómo va la munición? Un momento de putísima madre Vamos 9 segundos Llegas allí No llego Vale 3 segundos 2 1 Adelante, amigos Oh, mamá Vale Esto es para ir abriéndolas todas Uf Va a ser un poco cazaña, ¿eh? ¿Esto qué es? Una mierda Vaya, mierda No tengo Fíjate todas las que hay Pero tenemos que abrirla La gran mayoría Para ver si nos llevamos un gran botín Esperemos que sí Vale Más Qué mierda Méteme aquí medallas, tío Pero qué cojones Esto sí, ¿vale? No es mucho dinero Pero algo es algo Mientras que nuestros compañeros Nos cubren nuestra retaguardia Para la posible huida Vale 750 No, bueno, no es demasiado A ver Para encontrárselo en la calle En la vida real Es perfecto, ¿no? Pero ahora Ya, 2.500 Aquí sí que estamos sacando Buen dinerito, ¿eh? Venga, más 2.500 Vamos, ya puede haber algo gordo Vale, aquí sí Ah, estamos forzando arriba ¿Y esto qué es? No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Con el de abajo Vaya, mierda Bueno, también es cierto Que es un libro de Roma No sé qué pone Opa, este sí que es bueno Amigo Vale Vale, podemos irnos, ¿verdad? Opa, hay otro aquí Vale, esto ya me gusta más Amigo, Sidney, para ti Hay muchísimas A ti me molaría Que me fuesen ayudando Pero me parece a mí Que ayuda poca No obstante, creo que De aquí vamos a sacar bastante No sé qué aguanto hay en cada bolsa Vamos forzando todas, ¿vale? Antes de cogerlas y tal ¿Dónde había el dinero? Que hace un tiempo que no Oye, mira Hace un tiempo que no juego Y no recuerdo ahora Donde se veía el tema del dinero que llevo Ah, bueno, creo que se iría el tabulador Sí, ahí se ve 18.000 en efectivo Oye, pues bueno Es ok No pasa nada, está bien Una mierda se cae Este podría estar aquí fuera, la verdad En vez de estar aquí dentro Haciéndome perder tiempo Y estorbándome Sidney, me cago en la acción Tira para afuera, hombre Vale, abrimos el de arriba Wow, va a ser un pequeño Castaña, ¿eh? Tener que abrir todo esto Vale, francotiradores Vale, lo bueno es que tenemos dos rehenes Y si tenemos dos rehenes Tenemos más cosillas Wolf, ven aquí conmigo Tú te vas a quedar Ahí está, Sidney Te vas a quedar aquí en todo el medio Porque me estás estorbando Que flipas Vale, esto puede abrirla Sí, podemos abrirla todas Según veo Vale, me molaría Vale Uy, sí, es grande Me molaría poder Ahora que estamos así más tranquilito La verdad Uf, más cositas Me molaría poder mejorar Las habilidades de De esto De forzar, ¿sabes? Vale, vamos a tener tres Y además ya están todos llenos Así que vamos a coger Esto que hay aquí Abajo Y lo que hay aquí en esta fila Ya está Y nos vamos Uf, hoy hay otro más, tío Vale, vale Venga, hay otro más Y de ahí No puedo cogerlo Ahora sí Vale, pues estamos los tres Vámonos, amigos Clover Wolf Vámonos Nos piramos, amigos Nos piramos Puto suelo, hombre A ver si se cargan Estos vasos en contra de tres Vale Ven aquí, amigos Vamos Wolf Clover Sidney Vámonos Elevar el globo Y esperar Primero vamos a tirar todo esto Venga, dámelo Gracias Vale, me falta Creo que es Wolf ¿Verdad? Sí, Wolf Ven aquí, Wolf Que estás un poco perdido Vamos a hacer una cosita Sidney Te quedas aquí Clover Quieta, quieta, quieta Quieta, hombre Ahí está, Wolf Si te quedas ahí está Perfecto Ahí está Si se quedan aquí No me quitan las cosas Vamos a ver si podemos Vale Vale, dice que Tenemos que Tengamos cuidado Porque van viniendo Que van viniendo Que van viniendo Sniper, ¿vale? Fragoteadores Oh Esquiva, esquiva, esquiva Vale Vale, eso de que no se mueva Y luego se mueva Y luego se mueva Me da un poco de apuro La verdad Me hacen minutos de caso Vale, vamos el globo Adelante, adelante, adelante Vale, tiene que pasar ahora El avión Si alguno ha visto La película de Batman Pues cuando van a Hong Kong Y extraen a Batman Pues igual, ¿vale? No sé exactamente Cómo se llama Este se queda aquí Wolf Quédate aquí dentro del medio Está aquí dentro del medio Vale Ah, mira Puedo decírselo desde lejos A ver si pueden cargar El computador Cuidado, amigo Y el avión Elevar y esperar la avioneta Vale, estamos esperando La avioneta, ¿verdad? ¡Hijos de perra! Vale, ahí tenemos De todas maneras Bastante dinero Eso espero, la verdad No tengo balas No, ¿y cómo se daba La última munición? No recuerdo Cómo era la última munición A la U Este era aquí Vale Ya tenemos munición a tope ¿Dónde está el maldito avión? Nos van a escribillar A tiros, hostias Vale, 6 segundos Para el objetivo Vale, perfecto Gracias, compañero Gracias Es lo que justo estaba buscando Vale, yo disparo el escudo Por si una de esas balas Lo atraviesa Vale Ahí está Perfecto Me molaría la escopeta Me va a sacar la escopeta Y a veces quedan unos pocos de fallo Vale, también siento que la escopeta Para largas distancias Es un poco F Vale, vamos a acercarnos un poquito más Venid Chavales Sidney Vámonos Sidney, ven aquí Sidney Están apegando al cabrón Vale Vale Todos quietos Sidney Todos quietísimos Vale, nos quedamos aquí Alrededor de nuestro Nuestro cargamento Acabas con esos putos No sé cómo será el avión Creo que es un AC-130 Un avión de esos Un Hércules Como se también se podría Como podría ser en el español ¿Eso es el avión? No No es un parola Coño No es un carajo Es que no sé Ah, sí Que se llega De aquí se llega Vale, tengo el sueldo El objetivo Eh, no estoy escuchando Oh, ahí falla Ah, no Pues es una mierda de veneta Y para a ver si le tiene alguna Además que lo parió Y tú te crees Y falla Puedes otra vez No va A seguir aguantando Ostias No me ha quedado cubierto Oh, what the fuck Muertos ¿Hay alguien más por aquí? Creo que no Los pies Son los piecitos No le he dado a los pies No sé si siquiera Si puedo darle a los pies Ostias Vale Último al taser Uh, especialista Qué bueno Me han dado un logra Guapo tú Sniper Eso sí que me quitan Bastante vida Hay que tener mucho cuidado Con esos papos Como tengo munición Vale, aún tengo Bastante munición Tengo al menos Tres K de los tres Vamos, cabrón El maldito Viendo los cojones ¿Cómo te ha dado tanto Te ha dado vuelta, tío? Joder, no entiendo, ¿no? Solo tiene que bajar Y ya está Es que claro Eso es para llevármela Oh Vale, los escudos Me dan un por culo, tío Qué pesadilla De chavales, tú Ahí está La ha pegado en la cabeza Sin saber cómo, la verdad Nada, pues Este pueblo se queda sin policía La verdad No sé dónde estaremos No sé, estamos Oiga A tope A tope ¿Qué ha pasado? Ha solo tu cristal Más escuditos para allí Vamos Venga, ahí el avión ¿Dónde está, tío? Se sabe que ha pillado algo Puedo hacerlo aquí No, estoy buscando Pero nada F Esto es una puerta Vamos a abrir Abrir ¡Eh! Más enemigo Un neumático en el suelo Vamos, hombre Que nos van a petar el culo Mira, vamos a hacer una cosa Mientras estos se quedan aquí Nosotros vamos a ir Levar el globo Vale Esperemos que estos no se vayan La verdad Así tardamos poco En encontrar Otro más Venga, vamos a ir un poco Allí a Aleatorio Al tum-tum Nada Venga, venga, venga Venga Vamos Es que entre que viene y tal Sabemos Me quedo por aquí ¡Eh! Cabrón Y se va ¡Ah! Se lo ha llevado ¡Uh! Perfecto Se lo ha llevado Amigo Buena Buena esa Vale, pues Han cortado todas las carreteras Vamos a ver Qué es lo que nos dicen Por aquí exactamente Vale, puedo atravesar la S Amigo Dame Dame salida Sidney Nos vamos Vale ¿Eso qué es? Ah, una alcantarilla Hijos de perra Iros de aquí Tírate, hombre A tope Vale La furgoneta no podrá esperar Eternamente Daos prisa A ver, tenemos cuatro minutos Para irnos de aquí Seremos capaces de encontrar La salida en este maldito laberinto Vale, vamos a ir por este lado primero Vale, hemos ido primero para la derecha Vale, por ahí está cortado Eso creo Da para otro sitio Vale Joder, encima El tío está agotado Voy con la pistola A ver si corro más Vale, parece ser que por aquí podría ser Vale Esto es bastante El extraño y largo La verdad Habremos encontrado La salida de primeras Uy Oh A la primera ¿Qué cojones? Y cada vez es aleatorio O sea, que esto no es Es que me lo sepa en maria No, no, no Es que cada vez creo que es aleatorio Uy, suelto Están llevando por ahí Madre mía, estamos Pero si no tenemos nada ¿Qué va? Si hemos gastado todo ¡Mi gente! ¿Cuánto dinero hemos embolsado? 550.000 Objetos valiosos 300.000 Objetos sueltos Dinero fácil Otros 40.000 Ingresos Vale, si le damos aquí al espacio Se calcula todo Vale, 800.000 Bueno, casi 800.000 A la cuenta del extranjero Y 180.000 En efectivo Oye, pues ni tan mal Por cierto, ¿me podéis decir Para qué sirve exactamente El dinero en el extranjero? Porque no lo sé demasiado bien Sinceramente También me habéis dicho Porque siempre miro los comentarios Y me habéis dicho Que en el nivel 70 Hay bastante No sé qué dice Caramelo Ve a tope por el nivel 70 u 80 Y ahí ya como que Ahí ya te lo pasas todo Por así decirlo Lo metamos bastante bien Nivel 44 Pero bueno Nuestro día de paga ha concluido Mi gente, vamos a ver Qué cartita nos da Vamos a elegir esta Estamos en el nivel 44 ya Vale Venga, revelando en uno Y esto que es Azul celeste Rojo coral Ah, esto es un camuflaje o algo Ok Pues mi gente Vamos a ir defendiendo por aquí Este videíto Dios La verdad es que me encanta Payday 2 Y la música está Tu guapa Lo he dicho Un placer Un buen saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós